Pues sí, lástima va, que son los mangos verdes, están ya, no sé si pueden rellenarles. No, pero aunque sea así, que no pueden rellenar. Jocotes hay ahorita todavía. Oiga, sí. Vaya, a ver, repartan ese pedido. Yo no quiero eso, ese de los caros, ese rango. Sí, vaya. Sí. Después nos digan que ya no lo lleven. Pues ese es un día muy especial, el de los mangos. Una guinda vamos a cortar. Uy, y la nati. Si que sea una guinda la vamos a cortar. Ahí le vamos a hacer, aunque sea una fiestecita. Aunque sea una fiestecita de huevo. Gilma, Gilma, yo quiero un regalo. Una comidita, Gilma. Gilma, te voy a regalar a las. Tienes que decir un comidón, no una comidita. Ah, un comidón, porque esta mujer come. Ay, no es que las palabras... La madre no tiene que dar doble porción. Y otra cosa, tía, lo voy a decir frente a la cámara. Ese día, nosotros como somos mamás, no vamos a trabajar días. Nos van a tener como reinas. Oigan bien, como princesas. Gilma, tengo una pregunta. ¿Cuándo ha trabajado? Quizás no vamos a estar nosotros. Miren, ven, vamos a estar en la tarde. Miren, ahí preparan todo. Nosotros vamos a venir porque ya casi va a ser la hora. No van a hacer oficio, no van a hacer comida. Ese día, Omar tiene que ponerse un gabachón. Yo me voy, muchachos, que nos vaya bien. Nos vemos. Nos vemos otro día. Ahí me avisan cuando... Yo tengo un compromiso ese día. Yo no puedo, yo no puedo. Yo no puedo. Otra vez es un gabachón y nosotros vamos a estar dentro. Un gabachón no le va a quedar más un gabachito. Una gabachita mejor. Una miniatura. Verdad, verdad. Bueno, así es la cosa. Así está la situación. Llegados momentos, como pueden ver, se aprecian una tormenta. Aquí Natalia, Rico. No es lo mismo que la tormenta en hechos reales. Oigan bien lo que les voy a decir. No es lo mismo que la tormenta se avecina que la vecina se atormenta. Y también ya se acerca el cumpleaños del guitarrista y de Hilma también. Hoy en mayo es el carrono. Doble regalo. ¿Están oyendo? Un regalo no me vayan a dar. Tienen que ser dos. ¿Para qué mencioné en el lío que me estoy metiendo? Doble regalo va a querer ella. Me está pidiendo ya el día. Pero vos tenés la culpa por recordarme. Ese día te voy a dar doble porción de arroz, doble porción de pollo. No quiero traste, nada. Doble ración de tortillas. Oye, entonces a ver qué quieren. ¿Mi comida quiere hoy? ¿Sabes qué va a querer? Es muebles. Es que queremos algo. Una casa dice terrenos, muebles. No, el terreno, la casa, los muebles, un carro y qué más. No, me da risa que uno dice casa. Oigan, ya está tronando que el invierno se los viene. Y carro, y la casa, le dice mi tío. Es que lo que pasa es que es el intemperio. No, porque él dice, yo lo que quiero es una cocina, un carro, muebles. Y menciona todo lo que lleva la casa adentro. Y la casa, ¿dónde la tiene? Pero es que como esas son de las casas invisibles. No, es que Omar es bien ahorrativo. No, pues miren, agarren en algo de informalidad. Viene el día especial de la Día de las Madres, ¿verdad? Ajá. El que tenemos nuestras madres. Y entonces, y después de eso, viene el cumpleaños de Dublas y de Gilma. Entonces, la Gilma quiere doble regalo del Día de las Madres y del cumpleaños. Y al guitarrista le va a tocar también, va. El Día del Padre que se aproxima al siguiente mes. Ajá. Y el regalo. Y el regalo, el cumpleaños. ¿Por qué no me va a dar por ser padre? No, lo que iba a decir. Mira, que ya se aproxima mi cumpleaños, el otro año. Nuestra. No. No, hombre, si nos ponemos a hablar de cumpleaños. No, pero saben algo, saben algo de que aquí en este grupo que tenemos hay un misterio. Yo en el mismo mes con mi tío Dublas, mi tía Raquel con Marleni en el mismo mes, la Natalia con la Kenny en el mismo mes. No, yo no. ¿Quién? No. Estaba, la Fernanda era con la Kenny. Ah, con la Kenny. ¿Y vos? La Nati era solita. ¿Y la Jimena? ¿La Jimena con la Cori? ¿De Abril? ¿De Abril? ¿De Abril? ¿De Febrero? ¿Más que la Jimena con la Cori? Yo con Jimena, sí. O sea, que hay un solo pachangón aquí. Yo aquí estamos en el teológico. ¿Y Omar? ¿Y la Kenny? ¿De qué mes, pues? Omar es de Abril y ella es de Octubre y Natalia de Febrero. Ah. Es de la Nati era. Nosotros dos con mi tía ya pasa. Es que la Kenny es de Octubre, que todo lo de tú. Entonces, este, después de, después de Dublas y Gilma sigo yo y Jimena, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio, tío, de tener un estangamoso. Sí, donde todos florecen. Florecen. Ay, ay. No me hagas. ¿Qué lo ves? ¿Qué lo ves donde es suelo? Imagina. Se me ve más castaño. Mucho azul. No le hagas chicharrar. No le hagas chicharrar en el juego. Tanto de hacer tortillas. Le agarra las puntitas. Yo le miraba algo quebradito, así como alborotado. ¿Qué te pasa? Mira puntas unidas. Ya no son puntas selladas, no que unidas. Unidas. Ahí vamos a procurar. Se les ha de hacer una comidita a las madrecitas. Pero cállense porque van a saber ellas. Más la camarógrafa es una sorpresa que le tienen. Tiene una sorpresa. ¿Qué te pasa? Pues sí. ¿Qué te pasa en los oídos? Ah, pues eso. Eso es lo principal. ¿Qué te pasa en los oídos? 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 Ah, pues ahí me llevan serenata. Una buena madrugada. No, porque si le llevamos serenata. ¿Qué? ¿Vas a ver? No, mi tío Dula no va acá. No hablan de serenata. Si le llamamos rosa, de como quieras le van a marchitar. No hablan de serenata. Por eso las rosas así no me gustan porque le dijeron que me van a marchitar. A mí canta en mí una horita. No esperamos otra vez. ¿A quién ustedes ya le han llevado serenata? Ay, a mí. A mí nunca. Solo me han puesto así mi mami las mañanillas. Ay, nosotros te fuimos a cantar un día. ¿Cuándo? ¿Verdad que fuimos a cantar un día? No. A la madre la que le pones son las que... Sí cantamos madre. No. Te fuimos a cantar. ¿Para 15 años? Para un cumpleaños, no sé qué año. Ah, pues para los 15 fue la única. No, no fue para los 15. Bien, de ahí no me han ido a cantar. Pero si una vez. Solo para los 15. Y yo que... Ya ni me acuerdo. Y yo que a muchas personas les he llevado serenata, a muchas personas yo les he llevado serenata y a mí ni una serenata me ha llevado nadie nunca. Y no pueden cantar, ¿cómo? Mire, allá por mi casa hay unos sapitos. Unos sapitos que no nos dejan de miedo. Y yo cuando voy a hacer serenata, me pongo a llorar casi porque me da tristeza. De esos sapitos le voy a traer una caja y le voy a poner a cabal en la puerta para que me le den serenata. Las que cumplen años hoy en el invierno. Ah, la jilma. Y nubla. Yo y la jimena. Yo suficiente con lo que tengo hoy. Pero ahora traen bien noche porque a medianoche a las 11 de la noche están en serenata. Y los grillos también. ¿Y cómo harán los animalitos para que les salga ese sonido tan fuerte que es de ríos cebolla a la casa? Clarinetes que tienen en la punta. Tienen unos pulgos. ¡Clarinetes! 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 Trompeta. Con trompeta. Con trompeta. ¿Cómo es la canción si te los sapos, pues, Natalia? El sapito ahorita no... ¡Cante, pues! El sapito es el pulmón. ¡Clarinetes! Si la Natalia y la Marleni le pueden hacer la cancioncita del sapo. ¿Vos haces serenata? Esa serenata le vamos a poner. Aunque sea esa. Si ya te la cante y vos le haces a él. No, la Nati que la cante. A ver, va, ahorita. Hágane, hombre, para que se rían un ratito ahí los suscriptores con los cachetitos bien inflados, la Natalia. Ahora demuéstranme la cara que me hacían aquella vez cuando estaba allá. Ya sé por qué me están diciendo que lo hagan el video. Ajá. Las tengo, Natalia. Ya le vamos a poner una buena a nosotras. Hágane, pues. Hágane, pues. Tienen que cumplir porque ya nos estamos pidiendo. Sí, tía. Ya está blanco, ya. No, esperate. Lo que dice. Digan, pues. Sigan, dijeron. Uy, miren, de echar las tortillas, ni hija. Hágane, pues. Dale, pues. Dale, pues. Canten, pues. Canten. Entonando el sapo. ¡Wow! ¡Dale! ¡Dale, ya vos! ¡Dale, ya vos! A ver, que ella está tapada para ti la impresión. La Natalia canta la canción bata de la risa. Sí. ¿Ya, pues? Dale, no. Es que estamos... Apúrense. De zapate, pues. Quiero ver todos los cachetes. Si ya los tengo así, sin necesitar. Dale. Apúrense, pues. Ah. Listo. No puede, pues. No sabía que yo podía irla cantando. No, agárrenla en serio, pues. Canten. No se le. 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 Dale, pues. Ah. Dice, un sapi. No, dale. No, dale. No, dale. Ya. Ya. Los sapitos. Hagamos serio nosotras. Los sapitos. Vamos las estasas. Vaya, ahorita sí. Que nos iban a hacer chistar a nosotros. Vaya. Ahorita. Ya. 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 Dice, un sapi. Espérame, tía. Hagame un serio. Ay, qué chista. Como no es de ganar. Mira vos. Allá. Por qué le ganó. Hicieron todo lo posible por tal de que perdieron. Hacerle. Hacerle para acá, hombre. Ya. Dice, un sapi. Sapito. Y no pasan del sapito. Dice, un sapito para así. El sapito hace. Ah. Ya estuvo ya. Un sapito hace. Ah. 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 Ya estuvo. No, ese regalo muy poquito. Es muy grande, babo. Eso no me gustó. Ni a mí, porque no me sacaron la risa. No, no me sacaron la risa. Una no te gusta. Bueno, regresamos a El Salvador. ¡Juggerín! ¡Woo!